¡Por favor! ¡Por favor! ¡Coño! ¡Coño! ¡Qué bien que estamos! ¡Joder! ¡Sesenta y cinco primaveras! ¡Setenta y cinco! ¡Te has equivocado! ¡Sesenta y cinco! ¡Eso sí! ¿Pero qué? ¡Todavía se nos levanta! ¡Venga! ¡Galila Brasco! ¡Querido Galeardo! ¡Bienseñor! ¡Bienseñor! ¡Aquí! ¡Un momento! ¡Dos por uno! ¡Dos por uno! Por el mismo precio y un 15% menos yo, que estoy un poquito más delgado! ¡Muy bien! ¡Pero atención! Porque os voy a decir una cosa para toda esta juventud. ¡Madre mía! ¡Si os pensabais! ¡Cállate! ¡Buenas fuentes! ¡Ya me cao! ¡Ya, ya! ¡Si os pensabais que todo esto se había terminado! ¡Y una mierda para los americanos! ¡Porque ahora empieza lo bueno! ¡No! ¡Aquí no hay tripartito ni bipartito! ¡Uno! ¡Uno, dos, tres y cuatro! ¡La venganza! ¡Galeardos, Buenafuentes y Millán al poder! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Perfecto! ¡No sé si puedo sentarme, Buenafuentes! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Puedo! ¡Allí! ¡Allí! ¡Me voy ahí! ¡No, aquí! ¡Y vuelvo aquí! ¡Sí, cuento aquí! ¡Y me voy a sentar como Santi Millán! ¡Así! ¡Ay, qué difícil! ¡Me he pillado! ¡Y no quiero deciros lo que me he pillado! ¡Muy bien! ¡Y quiero que tú...! ¡No me chille porque estoy aquí! ¡Quiero decir...! ¡Es mi manera de hablar! ¡Vale, vale, vale! ¡Es verdad! ¡Quiero que veas la mujer que hay en mí, Buenafuente! ¡A ver! ¡La mujer! ¡Dame un morreo! ¡No, no, no! ¡Pero con lenguaje! ¡Démonos un morreo con lenguaje! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Yo a usted no le beso porque no me da la gana de besarlo! ¡Si te estás muriendo de ganas! ¡Por lo siento! ¡Para un mito! ¡Siéntate, siéntate, por favor! ¡Pero qué manía os coge a todos con el sexo y con los besos! Bueno, no me digas... Esto no es mágico. Encontrarte tu otro yo multiplicado y dignificado... ¡Te quiero, querido Galeardo! ¡Yo te quiero más! ¡Nos queremos! ¡Joder! ¡Cuánto amor! ¡Fundámonos! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Fundámonos en un yo multiplicado que nos llevará a la gloria! ¡Abrázame, hermanos! ¡Venga!